En horas de la noche de este jueves, Comunidad del Barrio La Esmeralda alertaron al Cuerpo de Bomberos Voluntarios sobre un incendio en una vivienda del sector. Autoridades reportaron que al momento de llegar al lugar, la comunidad ya tenía controladas las llamas en una vivienda elaborada en madera y zinc. Las unidades removieron escombros con el fin de refrigerar la totalidad del material. Para atender esta emergencia fue necesario una máquina extintora y cuatro unidades bomberiles. Solo se reportaron daños materiales en tres camas y dos colchones. Por fortuna, la vivienda no se encontraba habitada en el momento de la emergencia. Ante cualquier situación, usted se puede comunicar a través de la línea 119 del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja.